Me dicen el chatarrero, porque no tengo vieja, porque no pelo vieja, me dicen el chatarrero, pero venga pa' que hay que hacer una... Porque me importa, comino, me importa, placa, si es que no dicen nada de mí, me importa, placa, me importa, comino, que es la gente que me vive de mí, me dicen el chatarrero, porque no pelo vieja, porque no tengo vieja, me dicen el chatarrero, ahora Daniela cante el chatarrero, me dicen el chatarrero, cante, cante, porque no pelo vieja,